Necesarios para garantizar el reconocimiento de la discapacidad como una cuestión de derechos humanos y dejar el modelo asistencialista, es la solicitud que las Naciones Unidas hace al gobierno de Honduras. Que no solo son medidas de adoptar, es también medir el impacto de las medidas que se adoptan. Para Juan Carlos Castro, directivo de la Federación Nacional de Organismos de Personas con Discapacidad, el gobierno hondureño necesita adoptar planes y asignar recursos para garantizar que los servicios generales de salud y educación sean accesibles para los discapacitados. El Estado de Honduras tiene que cumplir esas recomendaciones porque es algo que él firmó, algo que ratificó y está aceptando. Y es por ello que nosotros estamos aquí, pues, más que todo diciendo, son estas recomendaciones en salud, educación, para que las personas con discapacidad, pues, podamos tener una vida digna. Solo un 10% de los discapacitados hondureños, es decir, apenas 8000 personas, tienen un empleo digno y remunerado en el país centroamericano.